Tú no eres una santa, ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy Te vienes y me voy Te lo dije que te eras pa' jugar Que no te podías enamorar Que ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te voy a estar igual No te voy a estar la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te voy a estar igual No te voy a estar la santa, el perreo te encanta Mami, somos polos positivos y negativos A la flecha de cupido siempre me la esquivo Tenemos secretos, guarda buena en el archivo No va a haber confianza si contigo convivo Baby, está calentándote, yo calentándome Y tú dices que tú eres brava pero a veces te me quita Y vuelvo y me cita, pero yo no soy el hombre que necesita Yo no voy con labia, no Tú sabías, la que había, baby El romance no es mi área, no No me digas que te enamoraste de mí Yo no voy con labia, no Tú sabías, la que había, baby El romance no es mi área, no No me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo como soy, tú sabes lo que doy No te voy a estar igual No te voy a estar igual No te voy a estar igual No me digas que me quieres No me digas que me amas Tú sabes que no te creo Mucho menos en tu cama Seguimos envueltos en la bellaquera Ey, ey, la noche entera Eso de enamorarse no es pa' cualquiera Que el corazón entra en la nevera Lo tengo frío, frío Sorry, pero en nadie confío Tú sigue en lo tuyo, yo en lo mío Buenas noches fue un placer, ey Pero no me va a convencer Yo no voy con labia, no Tú sabías, la que había, baby El romance no es mi área, no No me digas que te enamoraste de mí Yo no voy con labia, no Tú sabías, la que había, baby El romance no es mi área, no No me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te hagas tú eres igual No te hagas la santa El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te hagas tú eres igual No te hagas la santa El perreo te encanta Mucho party, mucho money Daddy Yankee, Bad Bunny Mucho party, mucho money Daddy Yankee, Bad Bunny